Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a enseñaros unas cositas de ropa y complementos que no son muchas pero bueno, quería hacer el vídeo para que no se me acumulara aunque la mayoría de las cosas ya os las he subido por Instagram sobre todo un par de ellas que me gustaron mucho y eran de primaria, estaban bien de precio y para que las vierais primero en Instagram porque cuando quiero subir el vídeo como siempre os digo, pues ya pasan bastante tiempo, tengo un montón de vídeos acumulados y bueno, pues la verdad que para que encontréis las cositas antes pues os las pongo a veces en Instagram y sobre todo si las he estrenado y eso, y hay un par de cosas que he estrenado Bueno, primero os voy a enseñar dos cositas de ASOS que una es, nada, es una camisetina muy sencilla es esta de aquí es naranja, muy sencillita, muy sencillita de tirantes y es un poco así holgada, entonces he pedido la talla más chiquitilla porque sí que quería, sí que tengo alguna camiseta de estas que van por aquí más desbocadas pero esta me apetecía que no fuera tan desbocada y entonces he pedido la talla más pequeña que es la XS es de la marca Monkey yo no la conocía la verdad la marca pero bueno, luego es larguita es muy, queda muy buena puesta luego como sabéis, me imagino que por aquí estaréis, estaréis viendo como queda y bueno, la cogí más que nada porque costaba 4 euros con algo y tenía un 10% de descuento que no hacen más que mandarme por descuentos los de ASOS y claro, al final, bueno, pues al final se me ha quedado en 4 euros una cosa así que está súper bien porque yo creo que es bastante buena calidad y para 4 eurillos está muy bien sí que es verdad que yo me la esperaba más flúor es como naranja yo me la esperaba más flúor porque era como el jersey de Vila la que ponía luego, ten cuidado porque es un color flúor bueno, pues esta también lo ponía y nada que ver, el jersey de Vila es mucho más flúor pero bueno, que no me ha disgustado y por 4 euros pues está súper bien bueno, luego otra cosilla que me he comprado para este verano pero bueno, es un poco especial pero bueno, le compré a mi sobrino mi sobrino mayor se compró una gorra de estas tipo skater, de esas que se llevan ahora y entonces mi otro sobrino, el más pequeño o sea, el del medio se le antojó otra y le compré yo una verde muy mona a finales de verano y os saqué una foto en Instagram con ella y al final, bueno, pues he visto esta en ASOS que he dicho, bueno, pues si a mí no me va se la daré a alguno de mis sobrinos pero vamos, de momento la verdad que me gusta bastante porque a mis sobrinos luego no les he vuelto a ver la gorra puesta, por cierto pero bueno, al final me voy a poner yo más esta y las de ellos que ellos, ya veréis bueno, pues es esta tampoco conozco la marca la marca es Cephyr o algo así bueno, es una monada viene súper detallada esto viene bordadito aquí trae unas calaveras muy monas esta es la Z de la marca luego viene para una tira amarilla y otra tira blanca para ajustar la tengo al mínimo y luego pues la visera blanca bueno, pues me llamó la atención y estaba también súper barata no sé si la tenían de oferta a 8 euros o así de como 20 o así que costaba total que bueno que encima tiene el ala así ancha que no me viene mal tampoco para la playa y eso aunque yo me pongo mis súper gorros pero bueno, tampoco viene tampoco viene nada mal y luego quedan unas cositas de Primark que os voy a enseñar y bueno, la primera que ya me la habéis visto seguro porque la tengo requeta estrenada me la he puesto como 3 o 4 veces ya es esta camiseta de Mini tan bonita bueno, pues es Mini tapándose los ojos con el lacito que tiene ella y así como con las manitas así bueno, y el lazo este esto sí que es súper naranja súper coral flúor y bueno, es un poco de sisa desbocada y es corta pero no mucho yo por ejemplo no sé si me ve la barriga no sé si es que lleve no, porque la he llevado hasta con pantalones cagados de estos de tiro bajo y nunca se me ha visto la barriga bueno, pues esta me ha encantado me costó 6 euros y como tiene la sisa así desbocada yo le he puesto le puedes poner cualquier camiseta blanca o cualquier cosa debajo pero bueno, yo el año pasado cogí en Estradivarius este top que es así corto yo no lo voy a llevar corto por supuesto pero es para ponerme encima pues eso, camisetas de este tipo entonces me gustó la idea también se le puede meter blanco o se le puede meter negro pero me gustó la idea porque es el mismo tono que el lazo de la mini entonces si te veo un poco por aquí la camiseta pues me gusta que se ve este tono y bueno pues estas dos cosas las llevo las suelo llevar juntas y también la llevo con una cazadora que también es de Primar que también me encanta que es esta de aquí la camiseta costó 6 euros y esta costó 15 euros que para ser una cazadora está súper bien es también un color naranja coral muy llamativo es casi flúor también es cortita pero no exagerada y luego me gusta porque tiene aquí los bolsillitos laterales aunque son un poco difíciles de encontrar pero bueno tiene ahí bolsillitos laterales y luego tiene estos de aquí también y la verdad que me gusta muchísimo ahora pondré por aquí y por aquí cómo queda la cazadora y cómo queda la camiseta que la verdad que a mí me gusta muchísimo cómo queda y luego esperar que se me ha caído y luego también de Primar otro día cogí esta camiseta que aún no la he estrenado que bueno por 4 euritos me llamó la atención también es de si sea un poco más desbocada pero esta mirad no trae costura esta es un poco más sencillita y es rosa con unos corazones blancos y es un pelín más cortita que la otra esta la llevaré también con el pantalón ese cagado igual con alguno de tiro alto para que no se me vea la barriguilla y bueno pues esta que también no la he estrenado pero también os mostraré cómo queda por aquí vale y esta como os digo 4 euritos y es súper mona súper finita también pero bueno que lo mismo le pondré debajo un top como ese que tengo blanco que compré en Primar este que tengo aquí a esta a la rosa probablemente la meta este de debajo que es igual que el otro pero con la espalda de nadadora y este le cogí en Primar el año pasado por un euro o sea que imaginaros bueno y luego fui a Estradivarius que esto no ha sido compra ha sido que descambié porque al final el vestido rosa ya sabía yo que no no porque lo he tenido en la percha varios días me disteis un montón de consejos muchísimas gracias me lo apunto para otras cosas pero vamos no creo creo que lo que tengo de ropa que más se ruga es esta camisa y suelo hacer lo que alguna me dijiste es que cuando salí de la lavadora la cuelgo en el tendal en una percha en lugar de ponerla con las pinzas y bueno más o menos escapa pero está sin planchar o sea así soy yo y entonces el vestido nada al final le descambié porque me daba mucha pena pero no pero no sabía que es que iba a salir de la lavadora hecho un acordeón y bueno pues entonces me cogí estuve mirando vestidos pero les pasaba un poco lo mismo también traían forro tal que a mí me gustan como más sencillos y entonces al final decidí coger esta blusa que no sé si me la habréis visto ya en algún vídeo pero bueno es no o no la he sacado no yo creo que no que esta no la he sacado en ningún sitio bueno pues es esta de aquí de Stradivarius como os digo es muy transparente eso sí es azul marina y lo más bonito es que tiene labiales en rojo bueno es una pasada es de manga de manga francesa y si la dejas así de manga francesa y también trae para atarla con un botoncito y dejarla un poco más cortita ya os digo es súper fina trae una pala atrás que hace muy mono y es un poco transparente pero bueno tampoco pasa nada porque se vea un poco el sujetador si no os ponéis uno negro o lo que sea y bueno la verdad que me gustó y era baratilla costaba 12,95 y bueno como tenía que pasarme un poco más porque lo que me regalaron era un poco más cara pues me cogí esta que es súper socorrida a ver es la falda esta famosa papiro que sacó bueno que imitó Zara de otra marca más cara y no sé qué el año pasado estuvo muy de moda yo me la compré blanca en Zara me la he puesto muchísimo es súper socorrida lo que pasa es que sí que es verdad que blanca pues es muy sucia pero bueno luego han sacado esta en Estradivario es más baratita además esta no sé si cuesta 17 17,95 y sin embargo la de Zara cuesta como 25 bueno pues es el mismo sistema solo que esta es un poco más finita como veis es la falda esta papiro hace aquí los picos que esto hace estiliza un montón las piernas y luego por detrás es falda o sea es pantalón y bueno que sí que es verdad que tengo bastantes falditas pero bueno que como me he puesto tanto la blanca trae los bolsillitos que me encantan y bueno como me he puesto tanto la blanca pues esta pues también me la pondré seguro y bueno esta era una opción era una opción segura entonces puse devolví el vestido y cogí y cogí eso bueno y ahora otra cosita de lo último que tengo que es de complementos que es esta pulserita que parece una chorrada ¿no? es como un brazalete esto es como muy cantoso muy plateado pero lo que me gusta a mí es esto bueno no pesa nada super finas como cuero o imitación a cuero mirad por detrás es marrón y no se ve mucho esto que es lo que más cantoso es pero lo que se ve es esto bueno pues esta me la compré en en Merkal que es una tienda de calzado yo fui a echar un vistazo para el calzado que no creo que compre mucho estos meses porque tengo un montón de calzado de verano pero bueno pues entré a echar un vistazo y el caso es que me solo entraba a mirar pero al final no sé siempre veo cosas y esta pues costaba 5,99 que no estaba mal pero luego la tenían rebajada a 3 euros y la verdad que por 3 euros la veo muy bonita muy ponible muy elegante y sobre todo eso muy como es tan liviana pues es súper súper sencilla de llevar luego trae dos corchetes para atar por si quieres atar aquí o uno para que quede un poco más pequeña bueno esta sí que me la voy a poner para que la veáis y la verdad que por 3 euros mirad que mona queda es como un brazalete queda monísimo me encanta me encanta me encanta la verdad muy bonito fijaros es que este que es una pasada que llevaba puesto pero es que este me costó 14 euros en su día que creo que es lo más caro que tengo de D&D que es una pasada de pulsera pero fijaros por 3 eurines esta bueno y luego una cosa que ya os había enseñado pero que no os la había enseñado puesta que es esta camiseta que compré en las rebajas de Sana que es de pone Nueva York por eso me gustó y como es el azul este clean el azul eléctrico también me gusta mucho bueno pues es de es como de tela de sudadera y es súper desbocada de esto de de sisa y entonces luego al a ver yo era muy reacia de comprar estas camisas sobre todo las cortitas y tal pero bueno sí que es verdad que nos podemos nos podemos apañar por eso enseño hasta para daros ideas nos podemos apañar poniéndonos algo debajo pues un top tipo a este ¿no? te pones este blanco como van las letras en blanco y luego te pones este y entonces ya como se te abre la sisa ya no se te va a ver esta no es de las que son más cortitas en esta no se te ve la tripa pero en las que sean cortitas y os las queréis comprar podéis meter una camiseta como esta debajo pero más larga entonces haría el efecto de esta camiseta por aquí por aquí cortita y saldría luego la blanca para que no se os vea la tripa ¿sabes? os digo para que os podéis comprar estas cositas que son súper tiradas porque esto no sé si me costó también a rebajar 3 euros y que así las podéis amortizar porque si no dices va yo no me voy a poner esto con esta sisa o esto tan cortito pues bueno hay opciones para ponerosla y como todavía no están sí que cuando grabé esos vídeos no me las probaba aún pues esta sí que luego cuando os enseñe cómo queda todo pues os enseñaré también un outfit con esto para que veáis que no solo es para las 20 añeras vamos y bueno pues creo que que nada más que hasta aquí este vídeo que espero que os haya servido que espero que os haya gustado y nada más que muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo